¡Muy buenas! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Pues esto es Tortuguero, Tortuguero del Pueblo, ¿eh? No, estábamos el otro día dando vueltas, pero aquí viendo las casitas, la gente... Estamos dando un paseíto, una playa espectacular, pues como siempre, el Caribe... Es que, ¿cómo es de grande esta playa? Y es un poquito brava, como dicen aquí, ¿sabes? Una jolita curiosa, vamos, que es medio peligroso bañarse. Sí, que hay dos partes de mi cuerpo que se me han subido hasta aquí, ¿vale? No hace falta que se especifica más, pero sí que pone los pelos un poco de punta. Pero esta es importante, porque a esta playa hay una época en el año, creo que es por verano más o menos. Es en julio, yo me quedo con la gana. A partir del 1 de julio empieza la temporada. Que vienen todas las tortugas a hacer el famoso de eso, a ver, ponen sus huevitos... A mí me encantaría venir. Tenemos que volver. Si la playa es bonita así, imagínate la llena de tortugas, de 1.500 tortugas. Sí, por todos lados. Amigo, ¿este sombrero con qué lo has hecho? ¿Con qué está hecho el sombrero? Es un muchacho gracias a mano. Sí, pero ¿con qué? Porque esto es una planta. Este es pipa, pipa de coco. O sea, la palma de la pipa, ¿no? Te quedas fenomenal. Lo que pasa es que tú ves por aquí regular. Hay que recortar el flequillo. ¿Cómo te llamas? La vida del Caribe. Arturo. Arturo, encantado. Un placer. Vamos a seguir para adelante a ver si enseñamos el resto del pueblo, ¿vale? Hasta luego, Arturo. Hasta luego. Que Arturo, el supuesto de este de aquí... Si quieres que nos venga más luego en los platos los llevo. Ah, vale, perfecto. Vende cocos. Vende aquí cocos y nos comenta algo de un tal Claudio, porque le hemos preguntado a nosotros ahora antes, porque buscamos a la persona que más sepa del pueblo, para que nos cuente historias. Claro, porque este es un pueblo nuevito, entonces estamos buscando también gente que lleva aquí toda la vida. Nosotros nos gusta mucho cotillear, hablar. Mira, aquí están sentados en este banco unos amigos nuestros. Sí, sí, sí. Que son andaluces, que están de luna de miel. A ver, dame... Acerca, toma, toma, acércate tú. Yo te espero aquí. Es que tanta gente no cabemos. Aquí están Lourdes y José Miguel. Que es vuestra primera vez en el Caribe, ¿cómo lo estáis pasando? Muy bien, espectacular. ¿Os imaginabais un pueblo del Caribe así? No. En la vida. ¿Por qué? ¿Cómo es este? ¿Cómo es? La verdad es que es como si estuviera retrasado un montón de años. Sí, como si volverá al pasado. Pero hay un montón de buen rollo. La gente es muy buena. Muy buena. La gente es muy amable. Bueno chicos, pues vamos que vamos a seguir continuando. Espera, que me meto por aquí, que me meto por aquí. Que cuenten, que cuenten lo de los animales, que nos hemos harto de ver animales. Ya está, me vuelvo. Sí, sí. ¿Qué habéis visto? Mucho. Hemos visto caimanes, perezosos. Algunos monos. ¿Tú lo ves todo? Sí, igual. Sobre todo yo soy el nuevo guía del Caribe. No, venía a vivir aquí. Y muchas serpientes. Ay, este quería ver serpientes peligrosísimas. Están muy locos, están muy locos. Y las hemos visto, las hemos visto. Vigoras horrorosas de estas que son súper peligrosas. Sí, sí, y nada, ¿cuánto? A medio metro estaban ahí. Pasa que estaba como ahí quietita, como, uh, conmigo esto no va. Pero es que nos estamos acercando un poquito más para adelante. Enseñáis, a mí me encanta. No sé si lo escucháis, pero es un sonido súper fuerte. Sí, estamos aquí en una especie de plaza del pueblo. Bueno, plaza del pueblo. Voy a enseñar por este lo primero. Al lado del mar, ¿vale? Porque esta es la desembocadura del río Tortuguero que da el mar. Va en paralelo. Y ahora estoy acercándome aquí para que veáis la partida que tienen montada de dominó. Pero Sandra es un poco salvaje. ¿Cómo va la partida? Cuéntame. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Quién va ganando? ¿1-0? Oye, la pregunta que nos hacemos todo el rato. ¿Por qué le dais tan fuerte? Por esto mismo. Toma ya. Es que me da unos 8 de muerte. Madre mía, ¿otra? Ay, a mí me dio normal. Lo bueno es que sí, gane o pierda, pero por lo menos es como aquí estoy yo, ¿no? Está aquí enfrente, tiene una mano. Mira, me voy a poner al lado mi mano, es que me da unos 8 de muerte. Mira, lo vamos cercano. Vamos a ver, vengo por aquí. Estamos aquí en la partida molestando un poco, pero bueno. Es que sí, vamos a molestar un poco. ¿Cómo te llamas, amigo? Kevin, Kevin. Mira la mano de Kevin, un momentito nada más. Mira, mira la mano de Kevin. Mira, mira, mira la mano de Kevin. Y no va a hacer ruido el Kevin. Ha acabado la partida. ¿Quién ha ganado esto? Los Dolorsito. ¿Vosotros? Claro. Pues enhorabuena y que me siga la suerte. Hasta luego. Hasta luego. Y luego aquí al ladito hay otro juego que es el raya, que es tirar la moneda. A ver, esto, para enseñarlo va a ser complicado, ¿vale? Desde allí, tirando las monedas, aquí hay una raya, ¿vale? Al tirar la moneda, ahí. Y el que deja la moneda más cerca de esta raya, se lleva todas las monedas. La verdad que la dinámica es sencilla, no es complicada, pero hay que ganar, claro. Tiene que ser difícil, pero vamos, que yo veo aquí mucho trapicheo de monedas para ti, monedas para mí, que aquí hay alguien que se queda rico, vamos. Y claro, es que si la partida cuánto dura, ¿cuánto dura? ¿20? ¿15 segundos cada partida? Sí, se va enseguida. ¿Tú vas a jugar? A mí me encantaría, yo se lo voy a proponer. Era una pregunta retórica, no, tú no vas a jugar. ¿Por qué no? Porque no creo que aciertes ni en el mismo pueblo, va a tirar la moneda al mar. A que lo intento, a que lo intento y llego a la raya. ¿Quieres hacerlo? ¿Y se va? ¿Se va? ¿Va a tirar una moneda, en serio? A ver, a ver, que va a tirar una moneda, espera, espera. Voy a ver cómo lo enseño yo. A ver, va a tirar, a ver, un momentito, ¿eh? Ahí está, ahí Sandra, la verdad está aquí a mi derecha. Venga, suerte. Bueno, bueno, bueno. No ha sido perfecto, pero tampoco ha ido tan mal. Gracias. Gracias, chicos. Me entreno un poquito y gano. Me entreno un poquito y gano, y se queda más ancha que larga. En fin, que nos están esperando por allí, así que vamos, que no sé qué tenemos que ver. ¿Habrá algún animal por ahí esperándonos? Seguro, hay millones. Seguro. ¡Habón! Y que llegue a lo gratis.